Gracias, Presidente. Es un breve comentario. Nada más quiero retomar lo que hemos dicho. Esta sala ha sentado varios criterios. Es criterio de esta sala que las televisoras, las radiodifusoras, los medios de información, especialmente los que ejercen el periodismo y los periodistas, son libres. Y no solamente los ha protegido en más de una ocasión. Inclusive hemos creado, a través de la interpretación de las sentencias de la Corte Interamericana, una fórmula específica de protección al trabajo de los periodistas. Hemos ido, dado además, un paso más allá. Hemos también establecido en algún asunto que hace un par de meses resolvimos, el de este programa Chacoteando la Noticia, donde con claridad dijimos, las televisoras son libres para definir sus contenidos editoriales. Libres, clara y lisa y llanamente. Sin embargo, hay restricciones en el modelo de comunicación social, que están en la propia Constitución, las interpretaciones más liberales que se pueden hacer ocasionalmente se encuentran ante restricciones, que están en la Constitución. Y nos encontramos obligados a estas. No es el caso en el presente. Los criterios que hemos sostenido una y otra vez en este contexto han sido en el marco de libertad de expresión, libertad editorial y libertad de contenidos. Y por eso me da gusto poder suscribir nuevamente un proyecto liberal como el que se presenta.